Somos jóvenes por todo por venir y es la tarde que chau, hacemos cine. En esta noche estamos presentando la iniciativa comunitaria que organizaron y que realizaron nuestros jóvenes del Barrio del Porvenir, mostrando esa otra cara de nuestros jóvenes de nuestro barrio. Desde la Fundación Comunal, la Alcaldía Municipal, la Fundación Brumos, venimos trabajando en ese tejido social del Barrio del Porvenir. Cómo somos un barrio diferente, cómo mostramos esa otra cara de nuestros jóvenes, de nuestra comunidad y vamos trabajando en el desarrollo interno del barrio. Entonces el video y la iniciativa que hoy está acá está mostrando eso. Cómo vamos creciendo, cuáles son nuestros jóvenes, cómo es este barrio y cómo empezó todo. Aquí estamos presentando un video sobre nuestro barrio, mostrando el origen de él y dando a conocer la nueva cara del barrio. Es que en todos los barrios no piensen que nosotros somos malos, que aquí no hay en el barrio ni nada de eso. Por lo menos nosotros hicimos este video para que otros barrios vinieran a ver este video. Nosotros somos unos jóvenes que queremos sacar a nuestro barrio adelante. El barrio pues es muy tranquilo y hacemos actividades con los jóvenes y todo eso, y hasta con los niños. Somos parte del grupo Jóvenes por un Nuevo Porvenir y pues lo reciente que hemos hecho en el grupo es pues ir a investigar con las personas, me de cuenta, personas que ya han vivido varios años aquí, cómo ha crecido el barrio, cómo ha cambiado y cómo queremos que sea en un futuro. Y también queremos que el barrio sea como era antes, que no había violencia, que no había personas malas, que también pues que era muy bien que todos los barrios se unían a limpiar el alquiler, a limpiar morruchos, a jugar. Hacer de la oficina algo real. Pasión, amor, drama. En el cine la de los seres es amor, alegría y felicidad. El cine pues es como una cosa para reunirnos entre familia y para divertirnos. Gracias. Gracias. Gracias.